Y mis pudines están ahí, me oyen, me escuchan, me sienten. Bienvenidos a una nueva nueva visión de La Loca te escuchan. ¿Cómo están, queridos amigos? Bueno, no sé, Charlotte no me lee. Le mandé un mensaje por privado, pero no me lee. Le dije que haga el vivo ella, pero no me leyó. Así que, bueno, seguimos aquí esperando a ver si se puede conectar el internet. Que el internet se pague. Y que la música no pare, que el internet se pague. Y que la música no pare. Hola Wins, hola Pau, hola Aldarda otra vez. Hola, hola, hola a todos que se están conectando. Hola Jera, que se están conectando. Se me lengua la traba, chicos. Hola Lea, vamos a ver si aparece nuevamente aquí. Ay, recién me leyó 8 raíces. A ver. ¿Qué hacemos contigo, muchacha? Voy. ¿A dónde vas? Voy. ¿A dónde va? ¿A dónde va esta muchacha? Eres muy divertida, gracias. Vuelva pronto. Voy, ¿a dónde va? Tranquila, ya sé cuál estará. Y, pero no sé, me dijo, hola, voy. ¿A dónde va a ir? ¿Dónde vas? No sé si ahora va a ser un vivo ella, o yo tengo que hacer un vivo, o... No lo sé, esta gente que no sabe salir de internet. ¿Por qué no pagan el internet, chicos? ¿Por qué son así? Tienen que pagar el internet en esta época de cuarentena. Tienen que pagarlo, porque si no, uno se aburre. ¿Cómo qué hacen? Leen libros. ¿Qué hacen en cuarentena? Yo tengo que estar aquí. Aquí, aquí, en la loca te escuchas. Si no me aburro. Quiero escucharlos a todos. Ya se conectará. Sí, sí, sí. ¿Eres de Argentina? Yo también, muy bien. Sí, soy de Argentina. Aunque no lo crean. Que el internet se pague y que la música no pare. Que el internet se pague y que la música no pare. Caliente. Empieza a estar caliente. Bueno, Charlotte. Mira que le estoy poniendo toda la onda, Charlotte. Porque le estoy estirando, estirando, estirando. Uno tiene que estirarle el programa cuando es así. Hay que estirar, estirar, estirar. A mí me decía un profesor, cuando vos no sepas qué hacer, habla. Entonces yo, habla, habla, habla. Y tipo, hay que estirar, estirar, estirar. ¿Nunca les pasó así en un evento que tuvieron que estar conduciendo? Y faltaba siempre la gente. Y uno tenía que estirar, estirar. Y yo no sabía qué carajo hablar. Pero uno tenía que hacerlo. Pero bueno, es así la vida. Pero la luz se apagué. Pero que este hombre, tío, que ya sabemos, tío, que es tu cumpleaños el 29 de octubre. Que ya lo sabemos, ya lo tenemos aquí. Acá, mira, me lo he sellado, me lo he escrito en la piel ya. De tanto que me lo repites. Entonces, ¿cómo nació la iniciativa de hacer el programa? Estaba re aburrida. ¿No ves que estoy aburrida? Era obvio que así inició el programa, aburrida. ¿Qué iba a hacer? No tenía nada que hacer. Ya no sabía quién hablar. Le hablaba al perro, le hablaba a la pareja. Y quería hablar a la gente. Es así. Aunque uno pague, aunque uno pague en internet, no te garantiza la conexión. ¿Cómo conociste a Charlotte? Bueno, Charlotte la conocí en un baile. Ay, uy, justo estábamos contando la historia de nuestras vidas. Charlotte. Hola, bienvenida a la Argentina, Charlotte. Ay, por fin. Espero, espero. Muy bien, te quedas ahí. No te muevas, no muevas nada. Nada, nada. Quédate ahí, quietecita. Acá dicen cómo nos conocimos. ¿Quieres que le cuentes yo o lo contás vos? ¿Lo cuentes yo? ¿Le cuentes yo? Bueno. Ay, fue como... Ok, ok. Todavía no recuerdo. Esa unión que tuvimos fue en el año... 2000, por ahí, ¿no? 2000, 2010. Sí, sí. Que ella iba en la playa, estaba en bikini, chicos. Usaba trikinis. En esa época usaba trikinis. ¿Se acuerdan del trikinis, no? Era muy... Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ella mostraba su trikinis y caminaba así en la playa, caminaba así con sus risos al viento. Y yo estaba ahí tirada, tomando sol, pancha, con mi remera de Harley Quinn, así. Y ella pasó con sus risos al viento y ¡pá! Se cae porque justo se tropezó con mi pie y se cae a la arena. Siempre. Y cuando se cae en la arena... Siempre yo de despistada y no. Claro. Y cuando se cae en la arena, yo le miro a Charlotte y le digo ¡Oh, Charlotte! No, no sabía su nombre. Y dije ¡Oh, qué te ha pasado! ¿Y vos qué dijiste? ¿Te acuerdas, Charlotte? ¿Qué dijiste? Bueno, después de quejarme un poco de lo dolorida que estaba, recuerdo que te dije ¡Oye! Tienes los pies un poco grandes. Por favor. Sí. Debes acomodarte mejor en la arena. Y te dije ¡Ah, pero me encanta! ¡Me encanta tu! Aquí no decimos remera, sino tu franela de Harley Quinn. Y desde ese momento... Hubo amor. Amor a primera vez. En el tablo ahí una... Fue una conexión con almas gemelas. De almas gemelas. Fue como... Hasta el día de hoy. Nos vimos y dijimos, bueno, tenemos que hacer este vivo hoy, ¿no? Era hoy. Claro. En honor, en honor a esta amistad. A esa amistad de dosis, diez, de años luz. De décadas. Bueno, ahora sí la verdad. Ay, no, pero estoy súper feliz de que lo logré. Como siempre, la tecnología en el momento justo empieza a echar broma. Bien, ¿viste, viste? Todo estaba muy bien. Todo estaba tan... Sí, sí, yo estaba desde las siete y media probando todo. Tenía todo listo, pero justo a las ocho... O sea, tenía que cortar. Cosas que pasan. Tenía que perder. Cosas que pasan. Bueno, ahora le vamos a decir la verdad. Nosotros dos no nos conocemos. No sé ni quién es. Un placer. Mucho gusto. No sabes ni qué hago yo aquí, ni qué... No sabemos nada, pero la vamos a conocer hoy, porque estamos para eso. En la loca te escucha. Está para escuchar. Exacto, exacto. Entonces, Charlotte, bienvenida a la Argentina. ¿Cómo has pasado el viaje? Ay, muchísimas gracias. De verdad que... No sabes cuánto amo tu país. Y yo tengo que decirte que yo amo a los músicos de tu país, a Charly, al Flaco, Espineta, a Cerati, a Fito. O sea, es mi música favorita en la vida. Es la música de mi vida. Muy bien. Los amo. Lo que era música, porque hoy en día es una porquería, las canciones, todo. Ya no saben qué. Vamos a bailar. Ah, bueno, yo me quedé con ellos, la verdad. En el cartón. Vamos a bailar en el cartón. En el cartón. En el cartón. Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo. Teta, 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 teta. Y se nos quedó. Qué cosas, chicos. No va a ser. La tecnología es una cagada, chico. Quedó congelada genial, porque quedó así. Como tirando un la. Ay, Charly, ¿por qué no apagaste hoy el internet? Bueno, ¿les gustó nuestra historia mentirosa que hemos contado de cómo nos conocimos? Quedó la luz, se apagué. Ay, la gente. Que no apaga nada. Hola, ¿cómo estás? Sin internet, ya sabemos. Sí, buen comienzo. Literal, las canciones son así de feas, pero tiene sus pros. ¿Cuál es el pro que tiene? No tiene nada. Nada. No hay contenido. No hay nada, chicos. Ahora solamente es punch, 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 punch. Que es lo único que te hace bailar. Pero después el resto, nada. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, ya estamos, ya estamos. ¿Me escuchas allí? Sí, yo te escucho, pero me escucho también a mí. ¿Cómo está el guasón en cuarentena? No me hablen de guasón. ¿Qué? ¿No saben qué? Yo me emancipé de ese payasito. Que yo ya estoy sola y desolada y soltera. Volvió, sí, vuelve, pero está colgadísimo. El internet está malísimo. Sí, horrible, chicos. Tienes que escuchar Blackpink. ¿Qué es eso? Sí, ahí está. Ahí, quédate ahí. No te muevas. No te muevas. Basta de moverte. Quédate ahí, quédate ahí. ¿Qué hace? Me está limpiando. Está limpiando la pantalla. No me escuchas. Ahí estamos. Quédate ahí. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. No te muevas. No te muevas. ¿Qué tienes atrás? ¿Qué tienes atrás? Solo. No, no, atrás, atrás. No atrás nada. Sí, ahí atrás. No, si me muevo se cae, así que no me voy a mover. No voy. Si tengo a alguien atrás o el espíritu, ahí se cae. Porque nada más puedo mover los ojos. Ahí está. No te muevas para nada. Charlotte habla, sí, está hablando, está hablando. Chicos, no se preocupen. Aunque sepa hacer señales de ojos, está hablando. Es como el código de ojos. Sí, estoy tratando de no moverme porque ya me di cuenta. O sea, cuando me reí, todo se... Todo colapsó. Todo colapsa. No, 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 no. Demasiados datos que procesaron. Sí, sí. Bueno, Charlotte, cuéntanos, ¿cómo arrancó tu carrera de actriz de doblaje? Vamos a ponernos serios. Exacto, vamos a entrar en materia. Mira, de doblaje, esa es una historia interesante, ¿no? Porque yo comencé, en realidad, como actriz muy pequeña, a los 12 años, a estudiar teatro en una escuela de actuación. Y a los 15 años comencé ya profesionalmente, pues, en la primera obra, donde cobré, me presenté en teatro, ya, serio, ¿no? La cosa seria, profesionalmente. Y, este, pero con el doblaje, bueno, uno de mis profesores de teatro en esta escuela, ya él hacía doblaje. Y entre las clases nos metía un poquito de lo que es el doblaje. Y, bueno, a mí me empezó a llamar la atención, etcétera. Y en el año 99 fui a un estudio en Caracas que ya no existe, que se llamaba Estudios Lain, y fui a hacer mi prueba, allí yo con 18 años, mi primera prueba de doblaje, y, pues, quedé en un entrenamiento de aproximadamente dos semanas de entrenamiento. Y aquí en Venezuela hubo un desastre natural en el estado Vargas ese año, en 1999. Y, bueno, el país colapsó, fue terrible, una vaguada, bueno, un desastre, y yo no pude seguir. Ahí se detuvo, en ese año, porque además yo tenía familia viviendo en La Guaira, que fue el estado, este, que prácticamente quedó devastado. Y, bueno, yo me olvidé del doblaje, me olvidé de todo. Durante mucho tiempo seguía haciendo, yo soy comunicadora social, y seguía haciendo locuciones, etcétera. Pero el doblaje lo retomé en el año 2010, este, con Renzo Jiménez, que lo entrevistaste, creo que, recientemente. Bueno, él fue mi profesor, con él retomé. Justamente yo estaba haciendo la producción para una colega, ya colega, en ese momento estaba haciendo su tesis ella. Y con mi empresa nosotros fuimos a hacer un documental que se llama Renzo Jiménez, pionero del doblaje en Venezuela. Y yo estaba haciendo, pues, cámara, dirección, la parte de atrás. Y Renzo me dice, oye, ven, haz el curso de doblaje. Y yo, bueno. Y, bueno, allí se dio cuenta, claro, ya con la formación que yo tenía como actriz, este, y, bueno, ya yo tenía ese preámbulo hace algunos años, ya con el doblaje, pues se me hizo bastante fácil, ¿no? En el curso de Renzo, y él me decía, guau, no, pues, tienes mucho camino en esto. Y allí lo retomé, y desde el 2010, este, dije, bueno, ¿por qué no? Ya yo, por supuesto, tenía mi empresa, Caleidoscopio Producciones, dedicada a la producción audiovisual, etcétera, y allí hacía locuciones. Pero dije, bueno, voy a retomar el doblaje. Y fui a hacer la prueba en etcétera. Es un estudio también, uno de los estudios más importantes, me atrevería a decir que de Latinoamérica, donde se hace doblaje de muchísimas series, cómics, etcétera. Y, pues, hice la prueba con el señor Guillermo, que, bueno, ya falleció, y, bueno, quedé en Historia del Adolescente Americana, de Nickelodeon. Allí tuve un personaje, mi primer personaje ya en el doblaje profesional. Muy bien. En el año 2010. Y de allí, bueno, iba con otras actividades también, porque, como te digo, yo tengo mi productora, yo soy productora audiovisual, también soy actriz de teatro, o sea, hago una variedad de cosas, y entre ellas, el doblaje. ¡Qué bueno! Y cuéntame, ¿haces cortometrajes? ¿Qué haces en tu productora? Fíjate, la productora, cuando yo la formé, que fue en el año 2005, apenas recién graduándome, yo dije, bueno, me quiero dedicar a la parte audiovisual. Uno empieza como que, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer películas? ¿Voy a hacer qué hago? Y, finalmente, nos dedicamos, pues, al mundo corporativo. Y, en este momento, estamos haciendo todo lo que es la producción audiovisual para una plataforma de educación online que se llama Formación Smart. Y nosotros hacemos toda la parte audiovisual de esa plataforma. Ese es uno de los trabajos más importantes que tenemos. Y, además, pues, hacemos, sobre todo, muchos trabajos en la parte social, audiovisual. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un trabajo para la ONU. Y, entonces, bueno, justamente eso ha sido como nuestras dos vertientes, el área corporativa y también el área como de responsabilidad social, empresarial. Bien, muy bueno. ¿Y vos te encargas de hacer los castings o de armar todo el detrás de escena? Sí, yo soy la directora de Caledoscopio y Producciones, pero tengo un equipo de gente también trabajando conmigo. Jason Da Silva, dije que los iba a nombrar. Ana Martínez, Rebeca Oropesa, todos ellos. Ahorita estoy trabajando también con Nicolás Barreto, que es director, músico. Bueno, un equipo de gente maravillosa. María Virginia Rosales. Yo dije que los iba a nombrar, así que los estoy nombrando. Aprovechando. Sí, sí, buen nombrador. Los chantajeé para que vieran el en vivo. Está bien, hay que chantajear a esta gente. Si no, ni te viene. Te dice, estoy en vivo. ¿Y qué me importa? Claro, los voy a nombrar, así que véanlo. Exacto. Claro, sí, sí. Qué bueno. Y también tengo que nombrar a Iván Mantilla, colega, amigo, hermano, que entrevistaste la semana pasada. Que, bueno, él también ha sido fundamental para mi carrera como locutora. Él ha sido un impulso tremendo. Mucho que agradecerle a él, de verdad que sí. ¿Y estás haciendo radio hoy en día? ¿En qué programa estás? Mira, radio no, pero hice, hice algo muy parecido, como lo que haces tú, pero era infantil. Hice radio infantil, pero digo que era comunicación, porque estaba con otras dos compañeras y hacíamos personajes, entonces, por eso me recuerda a ti. Hacíamos personajes en la radio, era un programa infantil en el interior del país, en Mérida, en el páramo venezolano, en Ondas del Páramo. Y estuve en el año 2003. Pero después de ella, esa ha sido mi única experiencia en radio, realmente. Pero la disfruté un montón. Además que era para niños y niños en el páramo merideño, donde yo, ese año, en el año 2003, fue también recién graduándome, estuve un año dedicada a dar teatro en el páramo merideño con niños, bueno, que son niños, pues, que viven en el pueblo, que no están conectados con la ciudad. Es como otra realidad diferente, ¿no? Del campo. Y durante todo ese año yo me dediqué a hacer teatro. Hacer teatro y fue, bueno, un privilegio. Hacer teatro y radio. Claro, ¿y vos eras la que enseñabas teatro o también hacías aparte un tallercito? Sí, durante todo ese año, junto con dos compañeras más, éramos tres, sí, somos profesoras de teatro, fuimos profesoras de teatro en ese momento para niños. Un día para niños, teníamos talleres antes. Todas las noches dábamos un taller con los adolescentes de teatro. Dimos un taller de narrativa. Bueno, tú que eres dramaturga, por lo que leí en tu perfil, un taller también con las jóvenes del páramo. ¿Quién fue que anda divulgando mi currículum por ahí? Chicos, basta. Anda mi currículum. Bueno, deben trabajo que sea, ya que tienen mi currículum. Tengo que andar haciendo esas cosas. Uno tiene que sobrevivir también. Exacto, exacto. Bien, ¿y has formado un equipo con los niños? ¿Has hecho muchas obras en varios lugares? Sí, sí, no solo en el páramo, sino como te digo también, afortunadamente toda mi carrera también ha estado ligada a la labor social, junto con la Fundación Medatia, que si pueden seguirla, hace una labor espectacular aquí en Venezuela, haciendo teatro con niños y jóvenes, como te dije, del interior del país. Tuve la oportunidad de hacerlo en Mérida, tuve la oportunidad de hacerlo también en la costa de Venezuela, en Barlovento, y dar taller de teatro con niños allí también, y aquí en Caracas, en barrios de Caracas, en Carapita y Antímano. Entonces, pues, el arte es algo maravilloso de hacer con niños, además, y hacíamos creaciones colectivas, o sea, obras de teatro con... ...historia, escribir la obra, hacer la producción, el montaje, y presentarla todo, todo completo. Se nos va cortando. ¡No! ¡No te cortes! ¡Basta! No me muevo. Ahí está, no te muevas más. Si no, se nos corta. Los ojos. Claro. Sí, trabajar con niños es muy divertido. Con los adolescentes también. Ya cuando son adultos ya pierden la gracia, pero... ¡Oh! ¡No te tenías que mover, Charlotte! Le dije que no te rieras. Bueno. ¡No te rías! ¡No te rías! Ahí está. No me ríes. Te ríes y se corta, no sé qué pasa. Congelado. Sí, bueno. Bueno, si me ves seria, ya sabes qué es. Exacto. Ahí está. Bien. Y estoy muy feliz de ver aquí conectados a un montón de alumnos de Voice Academy. Esa es una nueva faceta que he comenzado este año. Muy bien. Cuéntame de eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, cuéntamelo ahora. Tenemos todo el día. Siempre que se ríe se corta. Sí, no sé qué pasa, ¿no? No se tiene que reír. No se tiene que mover. No tiene que respirar. No tiene que hacer nada. Nada, nada. Ahí vas. Ajá, aquí estoy. Con Voice Academy estoy dictando puntualmente el taller de audiolibros, específicamente. Voice Academy es una academia dedicada al uso profesional de la voz. Aquí en Venezuela, originalmente los talleres eran presenciales hasta, bueno, hasta marzo de este año que estamos dictando los talleres online. No sé si me escuchan. Sí, sí, te estamos escuchando. Sí, sí, sí. Ah, ok. Y bueno, desde marzo yo me incorporé a dar el taller de audiolibros. Ahí, bueno, aprovecho de saludarlos. Los Darda, Mariví, están allí, bueno. De verdad que es un orgullo. Amante, besito. Porque además, sí, gente súper, súper talentosa. De verdad que sí. Muy bien. ¿Y cómo acomodas las clases? ¿Qué les haces hacer? ¿Les haces hacer? Sí, bueno. Realmente en la... ...ficción. Y son talleres totalmente prácticos. Totalmente prácticos. Entonces allí los muchachos tienen la oportunidad de vivir lo que es la narración de audiolibros. Que además es algo que no es muy conocido. No sé si has tenido la oportunidad de hacer entrevistas enfocadas en esa área, en audiolibros. Muchos de los actores de doblajes, sí, es un área interesantísima y que está creciendo mucho. Entonces yo estoy formando a muchachos que, bueno, que se van a dedicar, o algunos ya se están dedicando a esa área, al área de los audiolibros, que además es súper compleja. Que requiere, pues, que se conjuguen muchos talentos. Muchos talentos. ¿Como cuáles? Cuéntame, ¿qué requisitos hay que tener para hacer audiolibros? ¿Cómo puedo hacer un audiolibro? Cuéntame todo, todo, todo. Todo. Porque soy rechupa, quiero saber. Sí, sí, ¿no? Porque también puede ser una oportunidad para ti, Maitita. Si tiene pronto narrando su primer audiolibro. Fíjate, bueno, hay muchas plataformas, hay dos plataformas, las más importantes, Audible y Storytel, que son las más grandes de audiolibros, pero hay otras. De hecho, yo estoy narrando audiolibros para Storytel y para Audiomall, que es otra empresa que también vende audiolibros. Y, pues, hay empresas productoras que se dedican, que tienen el contacto con estas plataformas y contactan a los actores. O, por ejemplo, en el caso de Audiomall, ellos directamente tienen la plataforma y a la vez contactan a los narradores. Entonces, bueno, una vez que tú los contactas, mandas un casting, una muestra de tu trabajo, ya quedas en una base de datos y cuando ellos consideran, te envían qué libros pueden estar acordes a tu estilo, a tu voz, o que los autores de los libros consideren que tú puedes ser la persona ideal para narrar el libro. Y en cuanto a requerimientos, pues, en cuanto a la persona, al narrador, debe tener, pues, muy buena dicción, preferiblemente el acento neutro, a menos que te pidan que, pues, es un libro que puede tener un acento en particular, por ejemplo, argentino, puede ser que se lo pidan, pero generalmente se maneja el acento neutro. Y, bueno, la parte más importante que tiene que ver con la interpretación, y por eso digo que es un área bastante compleja, y el entendimiento que tú tienes que tener de esa lectura, porque no es solamente leer en voz alta. ¡Uh! Se nos cortó de vuelta. Espera, 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 espera. Me quedé en, no suelo leer en voz alta, y se cortó. Me estoy moviendo demasiado. Sí, no te muevas, no te muevas. Habla así nomás. Es difícil, es difícil, como esos dibujos animados que nada más mueven la boca. Está, está, nada más mueven la boca. Así, quédate así. Solo la boca. Así, solo la boca. Solo la boca, ni los ojos. Nada, nada. Exacto, la boca, la boca. Iba bien, dicen, sí, iba bien, y se puso a moverse como loca y ya. Sí, sí, me empiezo a emocionar y ya, se cae todo. Pero, bueno, ese es un poco el resumen del área de audiolibros, que bueno, que está teniendo muchísimo auge. Hay muchos autores que están llevando sus obras a audiolibros, muchas plataformas. Por ejemplo, Cobo, que es una plataforma que yo utilizo también para leer mis e-books. Actualmente también se está comenzando a comercializar audiolibros. Entonces, pues, para los actores de doblaje, locutores, etcétera, es una muy buena oportunidad. Ya yo llevo cinco, seis audiolibros ya grabados. Bastante. Y, ¿has aprendido algo de lo que leíste o lo...? ¿Qué libro leíste? A ver, ¿qué libro leíste? ¿Ves? Te reíste y se colgó. No te tenés que reír. No te tenés que reír. Te dije que no tenía. Se cuelga, se cuelga. Ahí, quédate ahí. Con el Wi-Fi, a ver. Ahora sí. Ahí está. ¿Está difícil hoy en la cosa? Ay, hoy se chinga, se chinga. Cuando tiene ganas, se chinga. Cuando no tiene... Ahí estamos, ahí estamos. Aquí estoy, aquí estoy. No, no me río, no me río. Acá dice, Charlotte, Dios te bendiga, querida sobrina. Deseo mucho más éxito en tu vida. Ahí va. Ahí va. Quédate ahí. No, no, no te muevas. No te muevas. Sí, 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 sí. Que ando... ¡Ay! Mayrita, ando cambiándome entre el plan de datos y el Wi-Fi. El plan de datos y el Wi-Fi. Cuando se cae uno, entro por el otro y así voy. Tú sabes cómo es. A ver cuál es la que... Sí, sí. Hay que pagar eso. Cuando uno hay que pagar, hay que pagar. Hay que pagar. Pero un saludo a todos, de verdad que qué emoción verlos ahí conectados. Está lloviendo, se me cae la conexión. Dice, ah, porque está lloviendo por allá. Y van. Por allá está lloviendo. Está lloviendo, ahí está. Te voy a hablar en neutro. ¿Está lloviendo por allá? No, pero tú hablas bastante neutro. No sé. Sí, intenta. ¿A dónde está la cena? Uno tiene que intentar, porque si no, estoy haciendo las prácticas de doblaje al pedo. Voy a terminar diciembre con mi diploma y me van a decir, esta chica nunca habló en doblaje, nunca hizo neutro. Aunque pague el internet, Venezuela apesta, dicen aquí. Me perdiste, me perdiste. Sí, terrible. Yo te estaba amando. Aquí estoy, aquí estoy. Además, Está tomando clases, sí. Yo no sabía que esto... Sí, sí, está chica. La conexión se ponía tan... Sí, se pone jodida. Cuando quieres, se pone jodida la cosa. Sí, sí, sí. Entonces, para hacer... Sí, 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 yo te escucho bien. De tantas entrevistas, más y dices, ya lo hablan neutro. Sí, ya estoy practicando, no se preocupen. Claro, no, con tanto. Y bueno, entonces, para hacer un buen audiolibro... Tenés que tener buena lección. Ajá. Una buena interpretación. Y muy buena lección. Correcto. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesito para leer un libro? No, básicamente con esos, con esos los factores ya tienes todo el buen camino ganado. Pero... Sí, porque básicamente en la dicción, que todo lo que esté en el libro se entienda, es importantísimo, y luego que se entienda, pero que además tú puedas transmitirlo, que esa es la parte interpretativa, que la gente no se aburra, que no se escuche, aunque suene irónico que no se escuche leído. Sí, 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 sí. Es un poco la magia, ¿no? ¿Cómo audiolibros que te han aburrido, por ejemplo? ¿Te ha pasado? Sí, 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 yo, yo, a mí me cuesta consumir audiolibros. Hay, hay muy pocos que escucho y de verdad digo, guau, qué, qué bien, qué bien lo narraron. Y hay otros que, pues, claro, cuando uno ya está en el área y además se está impartiendo clases al respecto, pues te vuelves exigente, ¿no? Muy, muy, sí, muy detallista y entonces uno... Sí, no, no, me cuesta, me cuesta. Pasa, pasa. ¿Y qué les enseñás a tus alumnos? Por ejemplo, ¿cómo sería una clase normal de audiolibros? ¿Cómo arrancás? ¿Qué ejercicios haces? Algunos nomás haces, así jodemos un rato. A ver, no te escucho mucho la... Ajá, repíteme la pregunta porque te escuché entrecortados. Supongamos que estamos en una clase de audiolibros. Así. ¿Cuáles ejercicios realizás para empezar la clase? Algunos nomás porque así entretenemos a la gente. Bueno, algunos ejercicios de calentamiento, como la última clase mi mamá y yo desde el otro cuarto haciendo los ejercicios de calentamiento y ella decía, yo no entiendo esa clase. Te pagan por bostezar, porque sí, uno de los ejercicios de calentamiento, ¿qué es esto? No entiendo. Uno de los mejores ejercicios para, pues, relajar la mandíbula, toda esta parte articular mejor es... Por un bostezo. Que al principio puede ser, sí, así como falso, pero después te sale natural y eso abre todo, toda la cavidad, todo el paladar, el cielo de la boca, te relaja la mandíbula y te ayuda a articular. Claro. Y otro ejercicio que para mí es fundamental justamente para relajar los labios, para articular mejor, es hacer... El, 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 el tratorcito. Exactamente. El clásico. Y empiezas a hacer... Y se nos corta. Sí, con ese puedes usar los agudos. Sí, lo, lo puedes usar. Correcto. ¿Qué más? ¿Estirás? Sí, también, hacer muecas y todo eso. Aparte tú que eres actriz también, porque también lo leí en tu currículum. ¡Puta madre! ¡Dejen de pasar mi currículum! ¡Órale, se cortó! Ajá, aquí estoy. Ahí está. No te muevas mucho, Maydita. Yo creo que cuando tú te mueves también se cae. No se cae nada. Tengo esa leve sospecha. No se cae nada. Pues sí, esos son algunos ejercicios. Y claro, estirar, hacer muecas, sacar la lengua, hasta voltear los ojos. Yo no las puedo hacer, hazlas tú. Hazlas tú, porque yo, si las hago yo, se cae el internet. Sacar la lengua, abrir la boca, mirar hacia arriba, mover, hacer muecas. Es otra de las mejores formas de calentar. Además, nos ayuda muchísimo con la expresividad, etc. Veinte puntos, veinte puntos. Ya te graduaste. Ya está, ya está. ¿Y el corchito lo usas? ¡Ah! Sí, sí, claro. Es bueno. Bueno, el corchito no, eso así no. Aquí usamos el lápiz o el bolígrafo. Así, así cae el lápiz o el bolígrafo. Entonces empiezas a leer. No sé lo que tiene el aire. Ah, sí. Ok, no lo he intentado. Se ve un poco extremo. ¡A ver! Es como la versión extrema del lápiz, Maydita. Ok. Ok, está bien, está bien. Estoy segura que sí. Y bueno, y luego de que calentamos un poco, entramos en materia. Comenzamos a leer. Desde clásicos de la literatura, hasta libros de psicología, de historia, tanto ficción como no ficción. Muy bien. Y los muchachos allí, sí, es muy interesante, porque además de la práctica a nivel de voz, de locución que ellos tienen, bueno, hay todo un tema de cultura general allí involucrado, porque de cada libro con el que trabajamos, siempre los invito a que antes de hacer la práctica, investiguen sobre el autor, investiguen sobre el libro, busquen de qué trata. Entonces, de verdad que es un taller súper completo e interesante. De verdad que... ¡Qué bueno! ¿Y eso está abierto a toda la comunidad o solamente a los alumnos que van ahí? ¿Se entiende la pregunta? Y eso es a los alumnos de Voice Academies, en voiceacademy.com.be, que actualmente, pues... ¿Actualmente? Se cortó. Bueno, mientras voy saludando a Luisa, a Mariel, ahí estamos, ahí volvimos. Actualmente... Yo te preguntaba si está abierto para todo el mundo. Si, por ejemplo, yo de Argentina, quiero anotarme a Voice Academy, ¿puedo? Por supuesto, te espero. Te espero en el próximo taller de audiolibros, que es a finales de octubre. Por allí te espero. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, ¿dónde me tengo que anotar? En voiceacademy.com.be. Muy bien. Entonces, yo ingreso en esa página y ya me anoto, pago, a través de... Exacto, al taller. Sí, exacto. Puedes hacerlo por PayPal, por... Hay varios mecanismos de pago. Si estás en Venezuela, puedes hacerlo en Bolívares, y si estás afuera, puedes hacerlo por PayPal, por otros mecanismos de pago también. Muy bien. Naka dice, genial, profesional, súper profe, y linda persona, dice Mariel. Y también estaban tus papás acá, saludándote. Que los perdí, perdón. Hola, mamá. Hola, papá. Estoy aquí, me encuestra. Estoy aquí. Me tira cala loca. No sé qué carajo quiere, pero estoy aquí con ella. Cuéntame, ¿cómo apareció en tu vida Wins Club? La reina Mario. En etcétera. Sí, 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 sí. Eso fue gracias a etcétera. También gracias a la actriz de doblaje, Judith Noguera. Ella en ese momento estaba como operadora, también, pues, directora de casting allí en etcétera. Y, pues, ella me asignó ese personaje. Una querida amiga y actriz, que no sé si has tenido oportunidad de entrevistar también a Judith, que actualmente se encuentra en Chile, haciendo doblaje desde Chile. Pero... Doblaje venezolano desde Chile. Entonces, sí. Y vos ahora, ¿cómo haces para grabar ahora? ¿Tenés tu propio estudio en tu casa? ¿O tenés que movilizarte? Sí, afortunadamente, hace unos ya cinco años, seis años, gracias a mi colega Iván Mantilla, que ya lo nombré, él, pues, me impulsó y me dijo, tienes que tener tu home studio. Siempre, pues, me lo recomendó, me aconsejó. Y yo lo hice ya desde hace, como te digo, bueno, hace unos seis, cinco años yo tengo mi home studio. Y, pues, ahora que, pues, estamos más limitados de desplazarnos, etcétera, sí estoy grabando desde acá. Estoy grabando actualmente Project Runway, el reality de diseñadores de moda para E-Entertainment. Vaya, 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 el internet está chingón, oye. Y se nos fue la invitada. ¿La están pasando bien, pudines? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo por ahí? Judith es genial. También ella era la voz de Dora. Sí, sí. A ver, vamos a volver a llamarla. Se corta mucho, chicos. Pero la están pasando bien y si la están pasando mal se pueden ir, ¿eh? No hay problema acá. Mi cara, tu cara es la mejor, obvio, obvio, porque yo tengo muchos gestos. Hola, Mati. Mi cuello, me ha sonado. Muequera. Sí, muequera. Hay que hacer tiempo, entonces hago. Comiendo palomitas. Película, ¿qué? No me votes. Te voy a votar. Expulsada de la academia. De la academia. Te veo como negra. ¿Has tomado mucho sol en este tiempo? No, la estamos pasando súper, dicen aquí, con las dos. Muy bien. Ponle cabellito al gorro. No, tengo esto blanquito nomás. ¿Qué quieren? Que suene también, que haga todo. ¿Qué se creen? Que soy el payaso del lugar. Con la voz de Lolo. Ajá. Hola, Calú. Bienvenida. Cuenta un chiste, Maida. Ok. Cuenta un chiste, entonces. Hablanos de ti. No, ¿qué hablanos de nadie? ¿Para qué quieren que hable de mí? No, nadie tiene que saber. Detrás de esta máscara. Sí, a ver. Bueno, cuenta el chiste. Ahí va. Va un nene y le dice al papá. No, perdón. No era así. Va de vuelta. Va el nene y le dice al tío. Oye, tío. Quiero dinero. Y le dice el tío. Mira, si tú quieres dinero, vas a tener que ir a decirles a tus padres que lo sabes todo. Entonces el nene va al papá y le dice. Papá, papá. Quiero 100 pesos. No, hijo, no tengo. Pédile a tu madre. Pero papá, yo lo sé todo. Entonces le dice. No, 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 hijo. Toma, toma, toma. Tómalo, 100 pesos. Toma, toma. Ah, toma los 100 pesitos. Entonces el pibe se fue re contento con los 100 pesitos y dice. Bueno, le voy a decir a mi mamá que lo sé todo. A ver cuánto me da. Entonces va la mamá y le dice. Mamá, lo sé todo. No, hijo, no le cuentes a tu padre. Toma 200 pesos. Y con 300 pesitos se fue el niño. Y justo llegaba el sodero. Y dice, bueno, tengo 300 pesos. Por ahí si le digo al sodero que lo sé todo, me puede dar plata. Entonces va y le dice. Sodero, lo sé todo. ¡Hijo mío! Era el hijo del sodero. Es muy bueno. Ay, chicos, se fue. Se fue Charlotte. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estás, Charlotte? Aparece. Ay, se nos fue. No voy a contar otro chiste, Charlotte. Más vale que aparezcas. Volví. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, más o menos. No verme mucho, sin reírme mucho. Sí. Ahora no te vemos. No sé por qué. Pero me escuchan. Sí. Al menos. Qué mal tu internet, muchacha. No, hoy, esta noche he estado peor que nunca, Maydita. No sé. Sí, muy mal. Sí, pero generalmente, cuando doy las clases, etcétera, muchachos, no se espanten, no está así, generalmente funciona. Sí, no sé, acá dice que parezco el mono, parezco el mono de ellos. ¿Qué se creen acá? Que cante, que baile. Ay, chica. Charlotte regresa, no soporta a Carly, dice. Ya no me soportan, Charlotte, por tu culpa, que no apareces. Tírenme monedita si quieren que cante y baile, lo único que falta. Ya viene la profe, ya viene, ya viene. Sí, cálmense, cálmense, desesperados. Ahí está, ahora sí, volviste con todo. Estaba su espíritu, dice. Y ahora, ¿ahora me ven? Sí, ya te vemos, ya te vemos, te oímos, todo, todo, todo. Muy bien. Perfecto, porque yo no me veo, pero lo importante es que ustedes me vean, no que yo me vea. No importa. Ya está, ya está. Bueno, pero vos me ves, aunque sea. Sí, sí, a ti sí te veo y te veo mejor, de hecho, sí. Qué bueno. Bueno, Charlotte, entonces, ¿qué más nos querés contar en algo que te escucha? ¿Qué podamos saber de vos? ¿De tus proyectos? Bueno, actualmente, como te comenté, antes de que se corte todo. Como te contaba, bueno, dando clases en Voice Academy, en la parte de doblaje estoy haciendo Project Runway, Made in Chelsea, es el otro programa de Entertainment, donde estoy dándole voz a un personaje, y dos novelas filipinas. ¡Guau! Muy gracioso. Muy bien. Porque, sí, el filipino es como una mezcla entre inglés, español, es muy raro hacer doblaje filipino. Y, sí, sí. Pero bien, ya estoy haciendo varios personajes. La semana pasada tuve que hacer una monja. Y, bueno, es muy variado. Hermano. Y me acaba de llegar ahorita. Sí, sí. Dios me la bendiga. Gracias, gracias. Entonces, bueno, estoy, sí, estoy activa en el doblaje, afortunadamente, a distancia, pero desde mi home studio, como tú me lo comentabas, perfectamente estamos sacando la producción, e incluso estoy haciendo teatro. ¡Bien! Está súper activa. Y con Hago Teatro, que junto con Fundación Medatia y Teatro Cup, son mis grupos de teatro, son los grupos de teatro a los que pertenezco, y C&T Producciones. ¡Qué bueno! Voy a dejar de nombrar, tengo que nombrar a todo el mundo. Y con Hago Teatro, estamos montando, a través de Skype, Medea. Una versión de Medea, del autor Reinaldo Montero. Es un autor cubano, que hizo una versión muy interesante, de ese clásico de Eurípides, que es Medea. ¡Qué linda historia! Lo está dirigiendo Virginia Aponte, y bueno, ya estoy con otros cinco compañeros actores, somos seis personajes, y nada, cada semana estamos allí ensayando, haciendo teatro, esta nueva modalidad de teatro, virtual, pero esperamos, nuestro propósito es que podamos presentarlo al público, ¿no? Virginia, Virgia Aponte, ella considera, y yo lo comparto, que bueno, para la parte de ensayos, de preparación de la obra, está muy bien, pero el teatro, en su esencia, requiere, pues, esa presencia con el público, es la, forma parte de la esencia teatral. Entonces, esperamos que pronto, que pronto aquí en Venezuela, podamos presentarla, o incluso fuera, fuera de nuestras fronteras. Obvio. Pronto, pronto. Y bueno, y con Caleidoscopio Producciones, te contaba que estamos, pues, desarrollando los videos de información smart, y una campaña educativa con la ONU. Qué bueno. Son algunos de los proyectos en los que ando. ¿Cómo graban todo eso? ¿Cómo van llamando por Skype, o por Zoom, a los actores, o a la gente que participa en eso? ¿Cómo hacen? Esta campaña, sí, en el caso de, de las producciones que estamos haciendo ya audiovisuales, son todas animadas. Es animación. Sí, 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 entonces requerimos solamente el... parte de la voz, pues, muy fácilmente la podemos hacer por internet. Le requerimos a los actores, le enviamos los guiones, graban y no los envían. Y todo el resto es animado. Ah, está bien. Es mucho más fácil. En este momento, sí, pero por supuesto que extraño salir a una pauta de grabación. Sí, me imagino. Se extraña muchísimo. Bueno, tenemos el horóscopo de Harley Quinn. ¿Qué eliges? ¿Rojo o negro? Ah, vamos por el negro. Negro. Del 1 al 6, ¿qué número? Del 1 al 6, ¿qué número? Del 1 al 6, el 3. Acá dice Dil, saludos, profe. Uno, dos. Hola, Dilber. Y tu palabra mágica de esta semana es... La fe. Fe. Ay, me encanta. ¿Ves, Maite? Mira, mira, porque siempre me estaba criticando las tarjetitas que se veían al revés y ahora se ven bien, Maite. Mira, mira, mira. Sí. Muy bien. Te bajarás toda la semana la fe. Ah, muy, muy bien. Es muy importante. ¿Qué eliges? ¿Rojo o negro? Vamos a elegir, bueno, rojo, porque ya... Muy bien. vas a tener que hacer de profesora de Zumba. Profe de Zumba. Guau, bueno, me... Lo intenté el año pasado, créeme que... Fue que el internet no se va a caer. Ajá. Ajá, salió profe de Zumba. Y tenés que hacer de profesora de Zumba. ¿Ahorita? Y sí, no sé, mañana si querés, pero ahora estamos en vivo. Ah. No, ahorita no puedo, si me muevo, se cae todo, así que... pero con la voz. Tenés que... mostrarnos tus habilidades de la voz. Ajá, a ver, explícame otra vez porque te escuché todo entrecortado. Ajá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Otra vez. Tienes que hacer de profesora de Zumba y no necesitas moverte tanto, sino moverte como... ¡Uno, dos, sí! ¡Dale, dale, dale, tú, dale! ¡Ah, ok, ok, ok! Perfecto, perfecto, ya, sin moverme. Calor, calentamos ese cuerpo y empezamos a mover con la cabeza, con los hombros, con la cintura, lentamente y una vueltica, una vueltica, una vueltica. Muy bien. Felicitaciones, sirvo de profesora de Zumba, te puse a bailar. Muy bien esa profe. Bueno, ahora nos vas a tener que contar una conquista. Cuando conquistaste a alguien, o te conquistaron. Cuando me conquistaron. Ajá. ¿No conquistaste nunca? Sí, sí, claro, y creo que es algo mutuo. Ah, bueno, a ver, cuéntanos. Exacto. Cuéntanos. Bueno, eso es algo, eso es algo muy gracioso, porque todo empezó también relacionado con el teatro. Mi esposo, una de las primeras veces que me vio, pues justamente, nos conocí, y yo lo invité a ver justamente una obra de teatro. Y entonces, recogías, se llamaba las recogías del Beaterio de Nuestra Señora Gipsiaca. Imagínate ese nombre de esa obra de teatro. Y allí, este, esta obra, tenía un montaje que era tanto por el escenario, y él entró por la parte del público, y, y estaba gente bailando, y él entró tarde, y dijo, nada, me metí por la parte del escenario, y yo me equivoqué. Y él empezó también, bueno, yo, yo bailaré, entonces, le dijeron, no, no, siéntese, siéntese, es por aquí. Bueno, mi personaje, esta era como la segunda o tercera vez que él me veía, y mi personaje, era una presa, español, en España, en 1780, con el cabello, imagínate esta melena, alborotada así, yo me pintaba que me faltaba un diente, y en Arapos, y, y bueno, entonces, la directora de teatro siempre bromea que así lo conquisté, que además actuando, aparte yo, hablaba andaluz, y hablaba así, y entonces, en Madrid todo el mundo quiere a Niceta la Madrid, porque se llamaba Niceta la Madrid. Muy bien, charló. Con un voz a Ronnie. Muchas gracias, se nos corta, tenemos 16 segundos, 15, 12, un beso enorme, gracias Charlotte. Gracias a ti por la invitación, un abrazo a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, y gracias por la paciencia con la...